Yo soy Leontina, el ama de llaves de la querencia. Y conozco todos los secretos del lugar. Pero eso, solo nosotros lo sabemos. El patrón es José Luis Echinique, el señor de la querencia. Un hombre con una voluntad de fuego. Aquí se hace lo que yo digo. El amo indiscutido de estas tierras. Tu esposa, doña Leonor Amenábar de los Ríos, es una mujer inteligente y sometida. Ansiosa por liberarse de un matrimonio. Estoy cansada. A veces me imagino otra vida. Y una época en la asfixia. Tienen tres hijos. Ignacio, el mayor y fiel brazo derecho de su padre. Luis Emilio, el futuro abogado y mujeriego incorregible. Y Teresita, la menor, cuyo despertar sexual sacudirá su vida y la de los demás. Pero ellos no están solos. Mercedes de los Ríos, la prima elegante y locuaz de Leonor, llega desde Europa para apoyar a su familia y arreglar lazos rotos. Especialmente con su sobrino y su hija Lucrecia. Rivalidad que despierta oscuros deseos. Por último, los Pradenas, tres hermanos campesinos. Herminia, la hermana menor, atractiva, ambiciosa e incorregible, llegando a desempeñarse en el más afamado prostíbulo de la zona. María Pradenas, la cocinera de la querencia. Una sufrida y abnegada mujer. Casada con Buenaventura Moreno, el peón del patrón. Ambos tienen una hermosa hija llamada Violeta. Y por último, Manuel Pradenas. Tenaz y valiente. Comprometido con los derechos y la dignidad del pueblo. Podrá recuperar lo que es suyo y enfrentar a su hermano, el señor de la querencia. No permitiré que pisotee nuestra dignidad.